A ver la rumba DJ José Colfeo Que no caiga la rumba, primo A ver, la rumba ahí va Que no caiga la rumba, pero no caiga la rumba Me marcho, mañana veo a estar contigo Me marcho, cuando te toca de soñar Cuando me cierta, si no me tienes en tu sueño Mando un mensaje con el viento y de nuevo me tendrá No siento hacer esta noche, es imposible La noche se retenida, no te mire No siento hacer esta noche, es imposible No quisiera, tengo que irme No siento hacer esta noche, es imposible No es mal que hiciera, tengo que irme No siento hacer esta noche, es imposible No es mal que hiciera, tengo que irme No siento hacer esta noche, es imposible No es mal que hiciera, tengo que irme No es mal que hiciera, tengo que irme Es imposible, aclaro Como dice, como dice DJ José Coco Es imposible, como quisiera Es imposible, como quisiera Es imposible, como quisiera Es imposible, como quisiera Dímelo, Urbi, Rome Los Evo, Jedi, Hijos de Pum Desde otra galaxia WU y WZ